Breves informativas a la hora. Lenin Maldonado desde La Paz nos detacha. Vecinos de Aguanterique y Barrancara en el Departamento de La Paz piden se reparen calles que actualmente se encuentran en pésimo estado. La calle de tierra pues le falta pues atención, ¿verdad? Porque usted sabe que los carros se molestan ya mirando las calles que están muy feas, ¿verdad? No, correcto. Estamos esperando a las autoridades que tal vez nos reparan las calles en esta temporada de verano. Alex Cáceres en Tegucigalpa nos detacha. Vía Corte Suprema de Justicia buscará ser inscrita la aspirante a Presidenta Eva Fernández del Partido Nacional quien asegura que los movimientos de Libre no llenaron los requisitos y aún así fueron inscritos. Y nosotros sí tenemos 172 planillas. Nosotros sí cumplimos con los requisitos. Lo que se nos hizo nosotros fue totalmente tratarnos en desigualdad de condiciones como los demás movimientos. Así que sí, ya estamos listos. Vamos a la Corte Suprema. El día que la Corte Suprema abre, lo que pasa es que estamos esperando el dictamen de los derechos humanos que los va a estar dando los derechos humanos. Nosotros pusimos la denuncia por lo que nos habían hecho en el partido y ellos nos van a dar el acta notarial para hacerle acompañar a la Corte Suprema. Y de que nos van a inscribir, nos van a inscribir. Alex Cáceres en Tegucigalpa nos informa. La Corte Suprema de Justicia declara no alugar amparo interpuesto por policías depurados, los cuales no podrán ser reintegrados a la institución armada. Hemos presentado cinco recursos de amparo ante la Sala de Lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Cuatro de ellos nos han, como decimos, nos han pegado. Uno, la Corte, la Sala nos respondió, lo sobreselló. Breves informativas a la hora les detalló Mariel Arteaca.